Vamos a saludar ahora a Luis Alonso, una persona que me acaba de decir, yo me voy a callar, ella es la que va a hablar. Ay Luis, tú no vas a decir, Lizapen, muy buenas noches. Algo tendrás que decir, alguito. Muy buena. Responder las preguntas que me hagas. Mira, ¿cuántos años sin tenerte yo a ti frente? La última vez creo que fue en el Día Televisión. Esto deberíamos de celebrarnos porque de verdad que hace unos cuantos años que no estábamos juntos en televisión, en aquellos programas que se llaman como Perros y Gatos. ¿Te acuerdas? Y Al Rojo Vivo era otro. Y Al Rojo Vivo era un programa súper divertido. Sí. Bueno. Y bueno, pero bueno, han pasado 10, 15 años, 20 años, aquí estamos de nuevo. Pasó como 20, creo yo. O 20. Algo así de decir, sí, sí. A mí me da que va a ser más eso que 10, 15. O 20 años por lo menos, ¿no? Bueno, ¿y por qué nos volvemos a encontrar? Porque vamos a hablar ahora de una exposición. De las jubilaciones. ¿Eh? Las jubilaciones, el trabajo, fuera de jubilación, haces cosas que no hice nunca en mis jornadas laborales durante 50 años. Entonces me he metido mucho más con la parte cultural. Que te agrada más porque las jornadas laborales tienen el turismo y en el turismo cuando llevas un tiempito acabas muy quemadito. Todo acabas quemado. El turismo quema. ¿O no? Sí. Yo creo que todos los trabajadores queman. Entonces ahora haces cosas que te encantan y te gustan. Y una de esas cosas, él ahora nos las va a explicar utilizando toda la capacidad de síntesis que puedas porque es una historia muy larga, muy larga, muy larga. Vamos a hablar del artista Otazo. El artista Otazo, natural de la Oro Tava, muere a los 90 años en Venezuela y resulta que por cosas de la vida la obra de este pintor la tiene Luis. Reca y el Luis. Se la dan a Luis. La tenemos una asociación cultural. Ahora la tiene una asociación cultural que se creó. La asociación cultural Otazo. Entonces, cuéntame por qué tú tienes la obra de Otazo. Mañana hay una exposición. Mañana, si nos están viendo en directo, es mañana, pero si no es el viernes 3 de noviembre en la universidad a las 8 de la tarde y ahora alguien nos explica. Pero tú cuéntame por qué te... En la capilla. ¿Por qué te llegan a ti la obra de Otazo? Dios mío, es que demasiado. Pero tienes que contármelo. Si te tengo que contarme todo esto. Venga, un fisco, sí. Rápido. Claro. Luis Alonso, por todas las que conoce una señora que es de Venezuela, que está de vacaciones, que le dice que me invita para ir a Venezuela. Me invita a ir a Venezuela, voy a Venezuela, llego a su casa, veo un cuadro fenómeno, tres caballos relinchando blancos preciosos. Y me pregunto, ¿de quiénes son esos pintores? ¿Quiénes pintan otros cuadros? Otazo, ¿tú no lo conoces? Y yo, Otazo, para nada. Otazo, es de la octava. Él lleva aquí ya por lo menos 50 años en Venezuela, aunque estuvo ya en Tenerife un par de años. Dijo, ay, pues llévame a la casa. Ah, pues vive aquí al lado de mi casa, cogimos el coche y rápidamente fuimos a conocer Otazo. Qué cosas, al pedazo de artista ese. Así conocimos estos, mis caballos, mis caballos relinchones. Y fuimos a conocer Otazo, un hombre, ahí lo tienes acostado, sobre un mural inmenso, fíjate qué mural. Esa es la casa. Lo llaman el Dalí de América, se llama Antonio. Ojos azules transparentes, pelo blanco, simpáticos. Muy enfadado en algunos momentos, muy sonriente en otros, como todos los artistas. Y fui ahí, me recibió muy bien en su casa. Vi que hacía esculturas, tenía unas esculturas que pesaban toneladas en el patio. Y por lo menos 2.000 obras de arte metidas ahí, enrolladas. Y de lo cual hablamos y tal y que cual. Yo me fui, me tomo mis vacaciones de Venezuela y me vengo. Al llegar aquí, conozco esa parte de... Ah, ese es por fuera del hotel. Ese es el hotel Alhambra, donde está el hotel... El Alhambra. El Alhambra, sí, el Alhambra. Es un cristo de él, inmenso. Es un mural impresionante, ¿no? O verán las diferentes temáticas, ¿no? Por eso será que lo llamaban el Dalí. Cómo jugaba a él con diferentes estilos, con los colores, etcétera, etcétera. Pues bueno, yo digo, pues bueno, voy a conocer en Tenerife quién es este Otazo. Esta señora era de Venezuela, era de la Rotava. Se llama Nena García, porque hay alguien de su familia de la Rotava que la conoce, por supuesto. Y me llevó a casa de... Otazo. Otazo hijo. Otazo hijo aquí. Otazo hijo. En Tenerife. Fue en Tenerife, pero que no tenía el apellido Otazo. Vale. De su padre. Qué cosa, qué casualidad, ¿no? Que era un artista que me encanta, que se llama Luis Pereira. Ajá. Que es muy famoso también porque es electricista y vive en la calle Córdoba. Saluditos a Luis Pereira. Y tiene un salón muy bonito en su casa, una sala de arte muy bonita, con todos sus cuadros del Teide, etcétera. A mí me encanta mucho pintar el Teide. Y sobre todo su nieto, Luis Pereira. Es decir, nos juntamos tres Luises. Y Luis Pereira era de un partido político, del cual ya no somos porque casi no existe, que era el PNC. Y a él lo absorbió, Colección Canaria. Yo me quedé sin partido, me interesaba. Y hicimos una asociación cultural con llamadas telefónicas simultáneamente a Venezuela, hablar con el abuelo. Mira, ¿qué tal? Necesitamos esto, queremos hacer esto. Porque ustedes querían hacer una exposición aquí y tener su obra aquí, darle valor a su obra. Que la gente lo conociese, ¿no? ¿Qué te decía? ¿Él quería? Él quería, él era como muy volvón, ¿sabes? Era increíble, porque a veces era volvón y a veces era un republicano tremendo. Digo, pero bueno, es verdad, es lo que te digo. Y dice, pues a mí me gustaría. Digo, pues nada, vamos a hacerlo. Le digo a mi amigo Luis, vámonos para Venezuela. ¿Cómo que nos vamos para Venezuela? Nos vamos para Venezuela y vamos a buscar la obra esta. Cogimos un avión, en Europa, nos fuimos a Venezuela. Llegamos a Mike Tía, aquello estaba muerto, aquello me parece que había pasado una catástrofe por ahí. Un solo vuelo de llegada, negro, oscuro, todo aquello. Y bien, él quedó y venía a buscarnos, pero no pudo porque parece que estaba enfermito. Y yo llamo a un amigo mío que viene de Caracas a buscarnos para llevarnos a Caracas. Porque la ciudad donde él vive, pues está como a una hora y pico del aeropuerto. Y era muy tarde ya para el abuelo venir a buscarlo. Bueno, pues nada, fuimos a casa. Yo tengo hermanas en Venezuela, sobre todo en Caracas. Fuimos a casa de mi hermana y ya nos quedamos esa noche en casa de mi hermana, de mis sobrinas. Y no fuimos para allá. Pero claro, ¿qué pasó? Ahí pasa lo siguiente. Que yo creo que en Venezuela, cuando tú llegas, te están siguiendo de alguna forma, matrícula, coche por fuera de los estacionamientos y te siguen detrás para robarte. Esto es cierto. Ya nosotros llegamos a casa de mi hermana, que es el que conoce Caracas, pues sabe dónde es el cafetal. La zona del cafetal y nos bajamos del coche. Otro coche se nos atraviesa adelante con pistolas. Hay que poner una pistola aquí en la barriga grandota, ¿sí? Y a robarnos todo lo que teníamos, ¿no? Chacho, qué vecino. Luis, el nieto, Luis Pereira, cogió el dinero que tenía aquí en los bolsillos traseros y lo tiró por encima del jardín de casa de mi hermana. Bueno, por lo menos el dinero no lo robaron. No lo robaron. El otro tipo se mete en el coche de mi amigo, un jeep nuevo, y se lo lleva y nos quedamos en la calle, escondidos, sin coche, sin nada. Subimos a casa de mi hermana. Mi hermana no lo cree. Lo que está pasando no lo cree. Pero sí lo cree porque mi amigo está sin coche y tiene que regresar a su casa. Que fue la primera vez que mi hermana me dice, toma dinero para que cojas un taxi. Y yo le dije, ¿y dónde estás riendo? Yo pensé que mi hermana todavía no lo creía porque me saca un fleche así de billete de bolívares. Tremendo, ¿no? Y dice, esto tiene que contar, son no sé cuántos millones de bolívares el taxi de aquí a la casa. Tres euros. Bueno, la realidad. ¿Y entonces qué pasó? ¿Fueron a Otazo? Ahí fuimos dos días después por relajarnos y tal a la casa de Otazo. Sí. Y empezamos a trabajar, a comer la cabeza del coco. A comer el coco. A comer el coco. A comer el coco, que sí, que se venía, que no, que no se venía. La familia que vivía alrededor de él, sus hijas. Y otras hijas vivían en Madrid y otras ahí en Venezuela. ¿Están de acuerdo o no de acuerdo? En definitiva, que un día nos dijo, se lo llevan ustedes para allá. Qué bueno, ¿no? Así que abogados, papeles, contenedores. Un contenedor enorme con 1.500 obras de arte. 1.500 obras de arte. Se dice fácil. Yo creo que aquí en Canarias no hay ningún artista que tenga 1.500 obras de arte. Unida. Sin contar. Hay una escultura que pesa 3 toneladas en el patio. Queremos traerla por lo mejor en un contenedor y tal y algunas otras pequeñas. Queremos traerla y también está afirmado que nos la regala a la asociación. Bueno, dicho esto, empezamos a hablar con el ayuntamiento para que nos dé un local para hacer un museo a Otazo. Pero ha costado años, ¿eh? Ha costado años. Parece ser que el museo va a ser una antigua casa mortuaria que está por encima de la Iglesia Santo Domingo. Por el Museo Santo Domingo, el Museo de Arte Iberoamericano. De Arte Iberoamericano, sí. En esa casa que está arriba en la esquina va a ser la casa para el Museo de Otazo. Bueno, pues nada. Ahora hicimos una asociación para pagar 30 y pico euros al año. Y tener un dinerito porque hay que poner los marcos, hay que arreglar un poco, hay que catalogar toda esa obra de arte. Ya hemos hecho un par de exposiciones, hasta con su ropa, nos regaló la cama, dos pianos, la ropa de él, todas sus bibliotecas, todas. No dejó nada ahí. Vaya patrimonio cultural que tiene la asociación. Y entonces mañana la exposición, ¿cómo? Mañana queremos hacer esa exposición en la capilla de la Universidad de La Laguna. La entrada es gratuita, por supuesto, pero el parking también es gratuito, tengo que decirlo. Vale. Va a ser como las ocho y van a encontrar algo diferente como pintura. En una semana más abriremos otra exposición de Otazo en la Orotava y concretamente en el espacio cultural llamado Doña Chana. Y vamos a exponer ahí pinturas inéditas, es decir, todas aquellas que hemos ido restaurando, poniéndole marcos, etcétera, catalogando, porque la gente no las ha visto nunca. Y entonces va a tener que ir ahí para verlas, ¿no? Bueno, de repente, por tener dos exposiciones, pues no vino mal. Estamos orgullosos, tranquilos, felices de todo esto. Poquito a poco la gente se ha ido acercando a nosotros, porque muchos también han aparecido con cuadros de Otazo, de 30 años, de 40 años. Otazo se fue muy joven, creo que en los años 50 y poco, vino, regresó, estuvo, perdón, estuvo dos años aquí. Y en dos años él hizo una obra tremenda en el Hotel Alhambra, en la Orotava, porque vivió ahí en el hotel. Y viviendo en el hotel, pues empezó a hacer cuadros y cuadros y cuadros y cuadros. Y el hotel está lleno de cuadros de él, que hoy en día son propiedad de Jordi, el propietario y presidente de la Asociación Cultural, Otazo. Por desgracia, el año pasado, pues quedamos en ir para arreglar. No hace falta ir para traerlo de las obras, porque está todo firmado, eso con un contenedor meterlo dentro y ya está, es suficiente. La otra obra tardó tres meses en llegar, en barco, con la compañía Hamilton. Y bien, queremos ahora traer esa escultura y el pobre abuelo, pues lo mataron. Lo mataron. Es una desgracia. Le dispararon, ¿no? Sí. Le dispararon en Venezuela. No, le dispararon, no, con cuchillo. Ah, pensé que era con un disparo. Con cuchillo. Una pareja joven con un niño, se metió en su casa, abrió la puerta y lo acuchillaron. Es decir, un señor de 92 años, acuchillarlo, dices tú, para ahí ya es una desgracia vivir ahí. Bueno, lo siento muy mal, pero estoy seguro de que él está feliz, muy feliz, porque consiguió lo que quería y era que su obra estuviera completa, su pueblo lo reconociese y sobre todo que conociesen su obra. Que no es poca cosa de conseguir. O sea, consiguió algo que es complicado. Él viene de familia también, de artistas, de músicos, porque el padre de él fue el fundador de la música casi en Tenerife, en Arafo. Por eso Arafo es tan conocido y tan bueno por qué estás y tal y cual. Y ahora parece ser que a Arafo, al ayuntamiento, le va a cambiar el nombre del auditorio por el de Antonio Otazo. De hecho, había una escultura de él que desapareció a la entrada de Arafo, desapareció de una escultura del abuelo. Porque después él comenzó la música, él la brotaba, con orquestas él la brotaba, la parte alta la brotaba. Entonces, toda esa gente de esa época, cuando él comenzó a pintar, ves los cambios de pintura, por supuesto. Se fue para Venezuela, vino, estuvo dos años y hay muchas obras de arte por ahí, sueltas de él, que nos las han prestado para hacer algunas exposiciones, para ayudarnos cuando no teníamos todo lo que tenemos hoy en día. Y bueno, pues es esto. Mañana va a venir mucha gente nueva que no conoce su obra, por supuesto. Vendrán una primita mía que se llama Candelaria González, una cantante tremenda con una voz fenómena. Porque hemos hecho una pequeña trilogía de la música de Tenerife, la música de Venezuela y la música de México. ¿De México por qué? Porque él fue condecorado con una medalla de las bellas artes de México. La cual, de momento, está desaparecida, aunque tengo una fotografía con ella puesta. Está desaparecida, a ver si la encontramos, porque queremos que pertenezca, que esté en ese museo. México lo conocía muy bien a él, como ha puesto también en Nueva York, como ha puesto en varios lugares del mundo. Lo que pasa es que estamos en este archipiélago, aquí hay un montón de gente famosa, un montón de gente que está por todos lados del mundo y no nos enteramos. Y que es una desgracia como de cualquiera, ¿no? Me ha pasado lo mismo con mis culturas. ¿O no? Sí, sí, la del Teide, la que tienes arriba en la cañada. Yo me hago una escultura en el Teide, al lado del Pazador Nacional de Turismo, hace ya, en el 84, 94, 94, hace ahorita 10 años, y en la prensa de aquí no salió, ni 5 renglones hablando. En el 94 no. ¿En qué año? En el 94 hace un montón de años, fue hace 10. Hace 10 años ahora. En el 14 por ahí. En el 14, pues bueno, en el 14. Cuando suban al Teide y las culturas que están enfrente del Pazador Nacional de Turismo, del Centro de Visitantes, dedicada a Teleforo Bravo, esa escultura es mía, y que pesa 7 toneladas y media, una barbaridad, ¿no? Pero bueno, es mía, está ahí, pero la gente ni lo sabe. Ni fuera, ni un fotógrafo, ni un periodista, ni nadie. Qué pena, ¿no? Siempre lo de fuera es como mejor que lo que tenemos aquí. Hombre, es que no a todo el mundo le gustan las culturas mías, a lo mejor no le gusta un montón de gente, pero bueno, está ahí. A mí me encanta. Luis, pues nada, mañana en la capilla de la Universidad de La Laguna, a las 8 de la tarde la exposición, y luego el día 6 en el Espacio Cultural Doña Chana, en La Orotava. En La Orotava. Pues Luis, acabamos ya, si quieres añadir alguna cosita. No. El que no iba a hablar, el que empezó diciendo, yo no voy a decir nada. Yo preparo por las noches durante el sueño, todo lo que voy a decir al día siguiente. Y dice, ni la mitad, dice. Es una bobería. Es una bobería. Es una bobería. Está, está ahí. Cuando tú llegas a la exposición, ves los cuadros, te llega o no te llega ese tipo de pintura, ese tipo de escultura. Bien lo pasas bien, si no te gusta te vas y si no vos te quedas enganchado y ya has sido toda la vida. Cuestión de sensaciones, de que te guste o no, es cierto. Ya está. Y es todo bonito, siempre y cuando lo miras desde ese lado. Nosotros no estamos ganando un duro por hacer todo esto, pero lo pasamos tremendo organizando todas estas cosas. Y bien, y esa es la idea. Y que se lo pasen bien. Luis, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a todos. A ti. A ti. Me alegro de haberte visto. De verdad, de corazón te lo digo, lo sabes. Después de tantos, tantos años. A ver si ponemos estos estudios para arriba, para el norte. Y le damos un poco más de vidilla al norte de Tenerife. Lo necesitas. De esas tertulias. No siempre hablar de política, porque te arrayas el cerebro de hablar siempre de política. Todavía aquellas que hacíamos me gustaban, eso se puede retomar. Pero hablando de lo que el pueblo siente y que llega mucho más. Y que la gente participa y llama por teléfono. Es como, mira, pues yo tengo esto. Sí, está fantástica. Hecho. Buenas noches. Hecho, 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 hecho. En todavía, en todavía no. Pero se podría hacer, ¿por qué no? Buenas noches. Que vaya todo muy bien. Buenas noches, Cari. Gracias. De verdad, gracias a ti. Gracias. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, entramos en tiempo de tertulia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!